¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta al canal. El día de hoy les traigo un mod, pero un mod increíble para mí, uno de los mejores mods para poder modificar completamente tu Minecraft, tu experiencia total. Es un mod que agrega armaduras, que agrega cofres, que agrega dungeons con diferentes enemigos, más mods hostiles, y también agrega muchísimas, muchísimas armas. Es un mod que realmente recomiendo muchísimo y el día de hoy vamos a hacerle un pequeño review, un pequeño review para que no se alargue mucho el video, para que tú lo descargues, lo disfrutes y cambies tu experiencia total. Obviamente es un mod que yo recomiendo muchísimo. ¡Uy! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a esa de suscripción! Estoy hablando del mod Project Ateneos, que a mí en lo personal me ha gustado muchísimo y lo recomiendo 100%. Vamos a hacer un pequeño review y es que cambia totalmente la dinámica. Tendremos una barrita arriba de los muslitos que vamos a necesitar tomar agua. Al tomar agua nosotros vamos a ir regenerando esa barra y mediante vayamos avanzando, pues eso va a hacer que uno sea más competitivo lo que es nuestra vida. Total, tendríamos diferentes armas. Tenemos, por ejemplo, voy a ponerme aquí en creativo un momento. Aquí vamos a ponerse un creativo un momento y tendríamos un montón, pero un montonazo, un montonazo de armas. Digo de armaduras, porque armaduras no pude poner, por ejemplo, no pude poner armaduras como esta, no la tenemos aquí, no tengo la armadura esta. Tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas armaduras, desde piratas hasta samuráis y cada una puede ser intercambiable y cada una tiene beneficios. Cada una, por ejemplo, si nos ponemos, por ejemplo, más o menos toda esta armadura. Vamos a ponernos esta armadura. Si nos veríamos nosotros con esta armadura seríamos Loki, Loki, seríamos un Loki sumamente poderoso. Vamos a ver cuánto nos da de, nos da casi todo, todo nos da todo, todo lo que es la protección. Pero aunado esto tenemos cada una de estas armaduras podemos mejorarlas y este mod nos da dos mesas para craftear. Cada una de ellas nos va a ayudar a seguir crafteando y mejorando nuestras armaduras. Nos va a ir dando algunos requerimientos y con ello nosotros así poder tener la armadura más poderosa y así poder vencer a todos los enemigos. También tendremos lo que es esta mesa de crafteo que es también lo mismo para nuestras armas. En el tema de las armaduras tendríamos que craftearlas, algunas de ellas las vamos a poder tener que craftear y algunas de otras las podemos poder encontrar en estos cofres del tesoro que van a estar distribuidos por todo Minecraft y mediante ciertas llaves vamos a poder nosotros abrir cada uno de ellos. Con las ciertas llaves vamos a abrir estos y nos van a entregar ciertos artículos ya sean algunos objetos como por ejemplo este objeto o algunos libros mágicos. Ya con esto nosotros vamos a poder encontrar lo que son estos mods. Ahora pasaríamos a lo que son las armas y bueno tenemos muchísimas muchísimas armas desde espadas hasta hachas hasta también los mazos increíblemente poderosos y hasta también dinamita. Dinamita que nosotros vamos a poder lanzar sin ningún problema y hacer detonaciones increíbles. Increíbles. Uy está muy bueno, está muy bueno. Y así llegaríamos a lo que son los enemigos. Y por último tendríamos lo que son los enemigos. Los enemigos pues son muchos, son varios. Así que vamos a ver cada uno de ellos para ver qué es lo que hacen, cómo son y a lo que te vas a enfrentar tú si quieres descargarte esto. Vamos a iniciar con este primer enemigo. Vamos a poner este enemigo por aquí. Este enemigo por acá. Uy un creeper. Vamos a poner este por aquí. Son como, estos son normales. Tendríamos este enemigo. Tendríamos también este enemigo. Uy este está gigantesco. Tendríamos el zombie champiñón. Tendríamos a un spawn hunter villager. Uy uy este es bueno. Mira. Es bueno eh, es bueno. Tendríamos también un capitán. Tendríamos a este mutante. Tendríamos a este también. También tendríamos aquí a este. Quiere decir, oh quién es este. Es un, ah es un, es un héroe. Es un héroe. Vamos a poner todos estos. Tendríamos bastantísimos, bastantísimos mobs. Uy también son muy, muy, muy peligrosos. Me quedarían por mostrar estos tres. Quedaría este, pero bueno este. Quedamos este, este, este. Y también tendríamos a este. Uy mataron al, mataron al, al héroe. Bueno en fin, la verdad es que está muy increíble. Muy increíble este addon. La verdad es que yo se los recomiendo muchísimo por si quieren jugar y cambiar totalmente la experiencia de su Minecraft. Les dejé, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Blauso por esta suscripción. Pero bueno nada, les dejaré en, abajo en la descripción lo que es el link para que puedan descargarlo y puedan jugarlo con sus amigos. Sin más chicos, los veo en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.